¿Arturo, Laura y Vidrieles y Jaime Grober Baca estarán conectados? Sí, aquí está Jaime Grober. Gracias. Adelante, maestro, por favor, si nos puede compartir su presentación e iniciar con su ponencia. Bueno, nada más, me dicen si ya se está compartiendo, por favor. Sí, sí se puede ver. Bueno, entonces, este, mire, este trabajo que nosotros venimos realizando en la, en la, en el CUSEA en general, con diferentes materias. Nuestro tema trata sobre lo que es la capacidad de carga turística, pero en esta ocasión, dada las circunstancias, yo creo que va a ser muy repetitivo el hecho de, tenemos lo de la pandemia, etcétera. Pero previo a, desde antes, incluso a la situación de la pandemia, nosotros ya, ya estuvimos trabajando con la tecnología. Es decir, utilizar algunas aplicaciones móviles, ya sea a cargo de una, una tableta o un dispositivo como un teléfono. Bueno, anteriormente ya teníamos también una, una, una práctica sobre la capacidad de carga, pero orientada más bien a que el turista aprenda a interpretar, a conocer, a vivir el fenómeno, a comprenderlo. Entonces, pero en este caso, bueno, vamos a, a cumplir con, con dos, dos, este, dos objetivos. Realizar el estudio de la capacidad de carga, pero utilizando lo que son las, eh, aplicaciones en algún aparato móvil. Entonces, eh, esta, este, nosotros sabemos que el bosque de los colomos ha sido, pues, altamente visitado y desde que fue decretado por ahí del año 2007 por el gobierno del estado como un área natural para el manejo de cuestiones hidrológicas, observación de flora y fauna, etcétera. Lo que lo hace muy atractivo para la zona metropolitana. Mucha gente, yo creo que al menos una vez en nuestra vida hemos ido a correr, a caminar o al menos montar a caballo o a tomar fotografías. Pero, eh, nosotros hablamos de la que posee carga en razón, de que tiene que haber un límite. Y entonces, de cuántas personas pueden entrar. El área creo que abarca cerca de noventa, noventa mil, noventa hectáreas, pero nosotros vamos a hablar en un sendero. Si nosotros nos ponemos a analizar todo el parque, pues, bueno, yo creo que todavía estaríamos trabajando sobre de, eh, eh, Nosotros estamos, entonces, acortando a una parte, a un sendero en donde nosotros vamos a trabajar, eh, utilizando, eh, para algunos factores que ahorita voy a explicar, eh, explicando, utilizando más bien, eh, algunas imágenes, Unas tecnologías que nos han servido de mucho. Entonces, eh, esta, bueno, la justificación de la enseñanza móvil, eh, ya aquí en México y la propia universidad ha estado apoyando. Que los maestros podamos ir entrando a esta modalidad de enseñanza móvil. Desde el año 2015 que la universidad, eh, de, bueno, canadiense que hasta apoyaron con algunos elementos. Y ahí surge la, la, la intención de utilizar la tecnología. Entonces, entrando a lo que es el bosque y a la descripción, eh, en este caso de, de la práctica. Primero voy a explicar, eh, incluso para los que conocen o han utilizado el método de cálculo de capacidad de carga turística. Eh, consta en general de tres pasos. Primero se hace un cálculo de la capacidad de carga física. Luego una capacidad de carga real, lo que tiene que ver con las partes biológicas. Y una capacidad de carga efectiva. Es decir, son tres partes. Eh, al menos en, en mi caso cuando yo platico con los alumnos. Les digo, el primer punto que es el cálculo de capacidad de carga física. Yo les digo, ah, denme cuenta ustedes que vemos cuánto mide el salón. Digamos, eh, seis metros por nueve. Cuántos son, cincuenta y cuatro metros cuadrados. A razón de que si cada estudiante ocupa un metro cuadrado, quiere decir que en ese salón caben cincuenta y cuatro estudiantes. Esa sería la capacidad de carga física. Luego, vienen unos factores de corrección. Que es la capacidad de carga real. En el caso de un, un sendero, tenemos que ver cómo influye toda la gente, el sol, la lluvia, las pendientes, los cierres, etc. ¿Sí? Y eso va bajando el número de visitantes a ese salón. O a este, a este, a este sendero. Si lo trasladamos al grupo o al salón, vamos a ver que caen cincuenta y cuatro. Pero también hay butacas. También cada quien lleva su mochila. También hay estudios de ese tipo. Entonces, va reduciendo el número de visitantes. O en este caso, el número de estudiantes en esa salón. Y la capacidad de carga efectiva que tiene que ver con las cuestiones administrativas, en este caso del parque. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, va disminuyendo el número de personas hasta llegar a algo más, este, más amable, que ponga una capacidad. Entonces, miren, volviendo a esto del sendero. Hay que, hay que tener en cuenta cómo van a caminar los visitantes. Un solo sentido, un metro por cada uno. Tenemos un tiempo de visita y además un horario de visita que nos, nos va dando algunas, este, variantes para poder hacer los cálculos. En este caso, no tenemos todo, todo el cálculo aquí realizado, porque no nos ajustaría, son diez minutos. Pero bueno, volviendo, veamos aquí capacidad de carga física. Hay una fórmula general. En la superficie, en general, la superficie por persona, por el número de veces. Y bueno, este, el número de veces requiere el tiempo de visita y el horario de visita. Para no entrar con otros detalles, fórmulas, en este sendero de dos mil metros, es decir, de dos kilómetros, cabrían trece mil personas. Si le aplicamos luego la capacidad de carga real, que son las variantes que yo les estaba comentando, que es en donde utilizamos la, la, la tecnología. Vemos cómo hay estos factores de corrección, lo que les decía la gente, la erodabilidad, la accesibilidad, la aplicación, hasta llegar a este punto. Vean cómo bajó de trece mil personas a mil setecientos y cuatro. Pero bueno, aquí es lo que, donde nosotros utilizamos esta, esta tecnología. Por ejemplo, la accesibilidad es el grado de dificultad que se nos presenta a la hora de caminar, subidas, bajadas, etc. Entonces, normalmente se hace caminando, pero utilizando esta aplicación de MyHike, que nos va dirigiendo, nos va diciendo, una accesibilidad muy alta. Por ejemplo, en una barranca o a lo mejor en una pendiente que no se siente. Ustedes se van caminando, por ejemplo, del centro de Guadalajara a Zepopan, va a sentir muy pesa, 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 muy pesa hasta Zepopan. Esto nos lo va a medir. Lo mismo, utilizamos el pluviómetro para medir la lluvia, porque es un factor limitante. Este, utilizando esta aplicación, ya nos dice cuántas horas son las que nos van a limitar el camino, el sendero. Y luego, el factor de brillo solar, ahí nosotros tenemos que medir cuando hay árboles, montañas, la hora del día, la hora del día, etcétera. Es un proceso muy interesante, pero a través de la aplicación Surveyor, que nos ha permitido conocer cuántos metros son los que son ilícitos para caminar. Con un sol, cuando conocemos que está en la cabeza, es el más peligroso cuando son directos los rayos del sol. Entonces, eso nos da una límite. Entonces, ya ahí aplicando esa capacidad de carga, va disminuyendo, como yo les decía, y luego viene una capacidad de manejo que tiene que ver con el equipo que tiene, la infraestructura y el personal que trabaja. Entonces, a esa cantidad que nos teníamos, que nos dio la capacidad de carga, aplicamos lo que es la capacidad de manejo, nos da un 71,50%. Y, al final de cuentas, nos dice que por día, pueden entrar en 1,254 visitantes. Que sigue siendo mucho, ojalá y así fuera, pero si se sobrepasa esa cantidad, pues vamos a tener un deterioro más pronto. De hecho, hay un deterioro natural, pero si lo limitamos es mucho más fácil. Entonces, bueno, aquí la idea de utilizar la tecnología como una verdadera herramienta, sí ha sido de mucha utilidad, pero necesitamos ser expertos para poderla utilizar. Y lo digo esto porque, en el caso de este tipo de mediciones, se requiere, pues, ser muy observador, tiene que ser muy creativa la persona, tiene que medir, tiene que vivir el sendero. No podemos dar a distancia un cálculo, si no estamos ahí presentes. Entonces, con esto yo estoy terminando la presentación. Pues, fue muy rápida, a lo mejor no es clara, pero la idea es esta. Utilizar la tecnología en trabajos de campo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Jaime, por su presentación. Le recuerdo a todos, en caso de que tengamos alguna pregunta en alguna de las ponencias, les pido, por favor, que la expresen en el chat y la retomaremos al final de las presentaciones. Continuando con el orden del día, vamos a darle paso a Nancy Isabel García García y Kenio Eloy Ortiz Navarro, con su ponencia titulada Prototipado como metodología de innovación. Bien, pues, nosotros somos profesores de preparatoría Catorce y vamos a compartirles una experiencia de aplicación de una estrategia, o más bien como estrategia, la aplicación de una metodología activa. Es prototipado como metodología activa para la innovación y resolución de problemas. Ese es el título de nuestra ponencia. Su servidora, Nancy Isabel García y... Y Kenio Eloy Ortiz Navarro. Nuestra ponencia se sustenta principalmente en algunas corrientes de pensamiento, de aplicación metodológica, por ejemplo, habilidades del siglo XXI que tienen que ver con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la comunicación y la colaboración, así como elementos de la Cuarta Revolución Industrial, y una de las tendencias que impactan los procesos de enseñanza-aprendaje en este momento. En nuestra presentación vamos a ver los pasos que comprenden nuestro método de trabajo, en donde tenemos que, bueno, se les plantea a los estudiantes una problemática a resolver. Esta problemática la van resolviendo a través de la perspectiva del Design Thinking, que es el pensamiento de diseño. Se usan un Canva en el lugar de las bandas. Después diseñan una solución mediante una tecnología que es a partir de Arduino y por otro lado hacen una metacognición a través de una rueda socrática. Todo esto lo vamos a ir viendo a través de la presentación. Muy bien. El propósito de esta implementación o esta experiencia con los estudiantes es justamente introducirlos al prototipo funcional, a que diseñen prototipos funcionales. Con esto forman un trabajo colaborativo. Ellos diseñan proyectos educativos mientras desarrollan habilidades propias de la literacidad digital y pensamiento crítico, comunicación, empatía, además de resolución de problemas. Bien. Les explicamos cómo desarrollamos esta estrategia o cómo la implementamos. Normalmente lo hacemos a través de tres etapas, que sería inicio, desarrollo y cierre o conclusión. Y en el inicio conformamos equipos de cinco o seis integrantes con alguna dinámica de integración de equipos. Normalmente utilizamos diferentes dinámicas en cada aplicación. Una vez que tenemos los equipos, les asignamos una mesa de trabajo. El equipo va a trabajar en una mesa por su lado y les pedimos que hagan el llenado de la rueda socrática. Les presentamos el gráfico de esa rueda que nosotros solemos utilizar con la intención de que el estudiante identifique antes de comenzar con esta experiencia o con esta actividad cómo se siente en cuanto a creatividad, capacidad de innovar, capacidad para resolver problemas, tolerancia a la frustración, comunicación, colaboración, capacidad para movilizar conocimientos y habilidades tecnológicas. Normalmente en esta etapa del proceso los estudiantes se ubican entre uno y dos. Es muy raro el estudiante que llega a tres o que se considera estar en un nivel tres y que tiene las habilidades. Ok. En la parte de desarrollo comienza cuando un usuario expone la problemática que se va a desarrollar. En este caso nuestro usuario es un experto o es una persona que tiene esta problemática. Dependiendo ya del taller, si se va a desarrollar una temática, los temas pueden estar sobre lo que viene siendo sustentabilidad o puede ser la inclusión con personas con discapacidad. En este caso, este usuario se vuelve una pieza muy importante porque es el que pone, el que se expone a lo que es la problemática a realizar. Entre mejor la exponga, entre más amplio sea su exposición y dé claridad, le permite a los usuarios, en este caso a los participantes del taller, conectar y hacer una empatía y generar un enganche para que ellos puedan proponer una solución a la problemática. Esta solución la van guiando a través de un proceso, va guiando a través del canvas, en una secuencia en donde van proponiendo sus ideas en forma de lluvia de ideas. Y después se les da un pequeño explicación o armar un circuito utilizando lo que es Arduino, una programación en bloques y se les presentan los materiales con los que pueden desarrollar su prototipo de baja fidelidad o de baja resolución. Es un prototipo simple con materiales hechos de cartón, materiales citables y con diferentes sensores en donde ellos seleccionan el cual puede ser el sensor que les puede funcionar y que pueda dar solución a la problemática presentada por el usuario. Ellos comienzan a trabajar donde diseñando en equipos el posible equipo y van poniendo en el canvas cada una de sus ideas y de sus bocetos con lo que lo van desarrollando. Al momento de cierre, ya casi al finalizar la parte de desarrollo, ellos trabajan en la creación de un video. Este es un video de corta duración que tiene que ser creativo a forma de comercial que usualmente se le conoce con el nombre de Pips en donde exponen las bondades de su producto, cómo resolver la problemática, cómo ayuda al usuario, cuáles son las funciones, en qué otros usos se le puede dar a este prototipo que ellos diseñaron y para exponerlo. En la parte de cierre, se hace la exhibición del prototipo, se le presenta a los demás compañeros, a los demás equipos, se le presenta al usuario. En caso de que ayer se trabaje como si fuera algún concurso, se presenta también a los jueces que evalúan la creatividad, el funcionamiento del otro tipo y se hacen comentarios, se hacen trabajo de retroalimentación. Después, ya para finalizar la dinámica, se hace otra vez el llenado de la rueda socrática en donde los participantes comparan cómo fue su desarrollo de habilidades antes de iniciar el taller y finalizar el taller en un proceso metacognitivo y en donde ellos comparan cómo han crecido o cómo redescubren qué habilidades pensaban que ellos no tenían y que al final del taller se dan cuenta de que realmente la... Sí, compañero Kenio, al iniciar el taller los estudiantes suelen percibirse con un nivel de habilidades muy bajas en cuanto al diseño de prototipos, creatividad, resolución de problemas. Después de este proceso metacognitivo se identifica como con una gran capacidad creativa de innovación para compartir sus ideas y sobre todo para resolver problemas. Esta metodología se puede aplicar en diferentes contextos, en diferentes niveles educativos y tiene la ventaja multidisciplinar además de que favorece el desarrollo de habilidades, las habilidades que los estudiantes van a necesitar en su vida cotidiana. Recomendación en esta metodología, bueno, crear o buscar problemáticas reales y mejor definidas para poderles. El producto final es importante pero si tengo poco tiempo pues entonces a lo mejor en lugar de entrarme en tener un prototipo funcional me voy a centrar en el proceso para no presionar tanto los estudiantes es importantísimo el acompañamiento constante esto ayuda a trabajar la tolerancia a la frustración de los estudiantes sobre todo en el momento en el que van a trabajar la programación hay que utilizar diversidad de materiales la recomendación es utilizar materiales reciclados y registrar el proceso de inicio a fin porque es muy bonito ver cómo el estudiante se percibe al principio y cómo se percibe una vez que concluye el taller nosotros hemos trabajado este taller desde dos horas hasta seis horas dependiendo del espacio en el que estamos la actividad con la que se va a trabajar y las condiciones de trabajo que tenemos entonces qué tanto aceleramos el proceso pues depende de la actividad del propósito y de qué tan funcional queremos que nos entreguen el prototipo al final este taller hemos aplicado no solo también a estudiantes sino a profesores en diferentes coloquios y el resultado ha sido muy motivante al ver profesores que no son áreas que no tienen área fina a tecnologías y que de pronto perciben que pueden utilizar estas herramientas como parte de la tecnología para el trabajo y sería todo de nuestra parte gracias muchas gracias por esta interesante presentación que nos han mostrado y compartir esta técnica que utilizan continuando con el orden de las presentaciones vamos a dar paso a la ponencia titulada diseñar el diseño de metadiseño en una clase universitaria de mercadotecnia que estará a cargo de Ricardo Gutiérrez Barba qué tal muy buenas tardes a todos los saludo con mucho gusto buenas tardes les voy a presentar lo que se ha denominado el modelo elíptico o de espiral para dar una clase nivel licenciatura en la materia de mercadotecnia van ustedes a recuperar o vamos a tratar de recuperar en esta presentación lo que hemos realizado prácticamente toda esta semana me ha llamado poderosamente la atención y quiero hacerles una confesión aquí a todos ustedes de que he sido muy arropado precisamente por las aportaciones desde el primer día con el doctor Dale Johnson que nos manejaba precisamente que si efectivamente el centro del aprendizaje es el alumno pero la chispa el que inicia ese aprendizaje es el profesor en días pasados estuvimos escuchando también a Martínez Aldanondo dando precisamente estas pistas de cómo hay que responder a estas a estos retos que tenemos actualmente el día de ayer con la doctora la maestra Grimaldo también revisábamos algunos puntos sobre la el asunto de educación imaginativa ¿por qué hago toda esta recopilación? porque precisamente la propuesta que yo de aquí a Conectactica y que les voy a presentar rápidamente de manera muy breve y muy general es precisamente un modelo de cómo los profesores debemos de entrar de lleno al asunto del diseño instruccional en palabras de la maestra doctora Grimaldo de ayer el diseño instruccional ha quedado ahí en el refrigerador y se está echando a perder y como profesores creo que hemos hecho muy poco en diseño instruccional probablemente muy poco ¿a qué me refiero? al asunto de cómo acomodar precisamente estos elementos para una clase y no únicamente una clase creativa sino también una clase que tenga un altenido de constructivismo también tenga una buena dosis de con y por qué no de conoxitivismo es decir este modelo que les voy a presentar es prácticamente una pequeña esbozo es una pequeña muestra de lo que se ha investigado desde hace ya algunos años concretamente unos cuatro años con motivo de un doctorado en educación lo que les presento en este momento es apenas una pequeña muestra un pequeño esbozo van a estar preguntando si ustedes bueno y de qué se trata este asunto del metadiseño o el diseñar el diseño precisamente es esto porque usted puede estar puede usar el video usted puede utilizar los programas y aplicaciones pero le falta agregarle un poquito al diseño del diseño ahorita todos estamos buscando cuál es la mejor opción para que los chicos nos tengan un poco de atención y he escuchado muy curiosamente en toda esta semana una queja tremenda y yo creo que me va a corroborar esto ¿qué voy a hacer para que mis alumnos cómo le voy a hacer para yo darme cuenta de que mis alumnos están trabajando? Precisamente ese es el diseño el diseño instruccional ahí está la clave del diseño instruccional lo dijo de manera muy categórica yo trae otro este otro ejemplo pero hoy por la mañana en el la doctora Patty nos manejó un un ejemplo una metáfora bastante buena la del camioncito de los abarrotes una cosa es que usted sepa manejar camioncito de los abarrotes una cosa es lo que usted sabe de tecnologías de la información de la comunicación y el conocimiento y otra cosa es los ingredientes que usted lleva al interior del camioncito únicamente los ingredientes esto es lo importante y esta es la propuesta que les traigo a todos ustedes se las dejo a su consideración es el metadiseño instruccional es decir el camioncito de abarrotes que usted lleva que usted va manejando déjame decirle algunos lo manejan muy bien otros manejan muy mal el camioncito es decir son buenos para este editar la fotografía etcétera para acomodar digamos las cosas extrínsecas el diseño extrínseco pero lo que nos decía la pati hace un momento la doctora pati es los ingredientes que usted trae adentro del camioncito es decir los abarrotes los contenidos que usted va a manejar precisamente una cosa es que usted conduzca el camioncito y otra cosa es los ingredientes yo le doy una vuelta de tuerca a este asunto metadiseño instruccional metadiseño instruccional lo va a poner agradezco a la doctora pati y conste no nos pusimos de acuerdo le agradezco a ella que haya puesto este ejemplo porque usted me va a secundar espero que así sea que le parece si usted en ese camioncito lleva a un lado del pescado lleva el queso enfrenta las cebollas con la leche dígame si no va a haber por ahí un cruce de olores y de sabores ah entonces el diseño instruccional el metadiseño instruccional que le voy a dar rápidamente se trata precisamente de esto de que usted no se fije en el extrínseco en saber conducir el camioncito sino usted tiene que fijarse al interior intrínseco por eso se le llama metadiseño y sepa cómo cosas en el momento más explicado quiero les voy a permitirles hacerles esta pequeña presentación acá permítame un momento por favor de una clase de mercadotecnia en una clase de mercadotecnia su servidor ha utilizado esto que le llamamos el metadiseño déjeme ver aquí está dígame por favor si ya lo tiene en pantalla si me hacen favor de apoyarme en eso si se puede ver adelante ok tienen ahí la presentación ser muy breve muy rápido es muy sencillo de entender punto de metadiseño diseñar el diseño instruccional mire les voy a pedir por favor que analicen muy bien esta imagen que tiene este y esta les pongo es que parece que la no ha cambiado desde los siglos y como ustedes en la hay una maestra vamos a llamarlo así el camioncito usted lo está conduciendo usted está escribiendo una indicación está escribiendo una instrucción en pizarra esa misma instrucción esta es la trampa nos puede poner tecnología y lo digo bien ojo y lo digo con con sana intención esta es la de la tecnología creer que al saber utilizar la tecnología lo extrínseco de saber manejar el camioncito yo ya estoy del otro lado del error nos falta un requisito llamaría así un prerequisito de saber cómo acomodar las cosas si se fijan ustedes en la imagen están las flechas en negro el maestro o la otra dice es que yo ya no lógico ya no vivo en la pizarra sino que yo creo que se han de acordar ustedes de esta reliquia de museo pueden ver ahí lo tienen un proyector de acetatos leer en cuenta y haga un mapa conceptual ok la panza y luego usted da la misma indicación pero en un cañón proyector y lo que estamos viviendo ahora veo la última imagen en la parte inferior dice ahí usted ahí en esa multiven de zoom o de mí o de la plataforma que usted dice usted dice es que estoy en la tecnología educativa la tecnología está intrínseca no extrínseca puede ayudarte es un medio pero usted no va a poder avanzar sus clases van a seguir siendo iguales porque usted solamente sabe utilizar el camioncito ya sabe dar muy bien las vueltas en la esquina con el camión pero adentro ojo esto es lo importante del metadiseño adentro los abarrotes van todos revueltos vean ustedes en esa última imagen es la misma la está dando en teleconferencia leer la página 50 y haga un mapa conceptual esa imagen han de recordar esta imagen que la presentó Aldanón precisamente viendo esta circunstancia que tenemos que adelantar nuestro vamos a llamarle infraestructura interna no la no lo exo así como un exo esqueleto los que saben asuntos de tecnología o yo no como algún exabrupto al respecto ¿verdad? pero de eso se trata estamos pensando que la tecnología nos va a ayudar su tecnología está dentro de usted y la metadiseño mire el asunto es el siguiente la propuesta es de que usted se de una clase lineal así llegamos todos los profesores esto lo tenemos que ir aprendiendo y nos dicen cómo hay que dar la clase sí pero hay que ponerle diseño al asunto y nuestras clases son asinales le pongo el ejemplo materia que estoy poniendo como muestra una clase que se llama las en mercadotecnia se llama así las 4P y usted llega vamos a ver las 4P mercadotecnia producto precio promoción usted ya hizo la clase lineal de que la propuesta que yo le traigo en esta oportunidad para que usted es precisamente ponerle diseño su diseño cómo es esto cómo es esto posible ahí lo tiene es una clase elíptica es una clase no lineal usted comienza con un ancla y de esa ancla usted va poniendo puntos de referencia y los alumnos van haciendo inferencias con lo que usted les va diciendo lo decía en su momento hace un rato la doctora pati nos falta mucha estructura enseñar nuestras clases si es distancia si es presencial este modelo elíptico este modelo vamos a llamarlo así de metadiseño pasa precisamente en el con usted lanza una inquietud enciende la chispa como diría en su primer momento el maestro dale johnson usted de la chispa ponga el ancla y sobre ella vaya haciendo una elipse ascendente para el punto dígame la interrupción vamos a tomar más para cerrar por favor sí claro que sí solamente termino con esto en estos más que nunca debemos de aplicar aquella sentencia de avino nuevo botella nueva tecnología hay que ponerle nuevas formas creativas de educar mis estimados compañeros colegas profesores profesoras no tenemos que dar clase no tenemos que dictar clase modelo el diseño instruccional que yo les propongo de que usted se advierta en un diseñador de experiencias de aprendizaje esa es la tarea que tenemos se lo vuelvo a decir el profesor tiene que ser un diseñador de experiencias de aprendizaje y eso ya lo tienen sabido les agradezco la atención muchísimas gracias quedo a sus órdenes interesante su ponencia vamos a continuar con la siguiente presentación de Blas Antonio Castañeda Aguilera Miroslava Castañeda Martínez con la videos pregrabados por el docente como herramienta didáctica de sistemas de comunicaciones en CUSEI un complemento a la exposición sincrónica en tiempos de COVID-19 adelante por favor bueno se llaman los videos pregrabados como para la materia de sistemas de comunicaciones el doctor Blas Antonio Castañeda y Carol Miroslava bueno vamos a presentar el resumen la motivación la práctica docente los resultados bueno en la y es una investigación descriptiva de la práctica docente y vamos a ver si los videos herramienta útil los centros universitarios en los tiempos de pandemia algo muy bueno que se resolvió es que que los estudiantes que haya conocimientos previos a la exposición lo cual pues yo llevo 32 años dando clases y de los 25 casi nunca ni qué clase a veces los alumnos no saben ni qué clase también nosotros cuando asistimos a clase una buena para tener conocimientos previos el 9.2% el 66.4 le gusta y aprende muy bien de los videos pregrabados así que puede ser algo que ya se puede establecer para futuro o seguir con las clases con exposiciones síncronas incluso en las clases presenciales las presentaciones de de audiovisuales sirven como preámbulo para la exposición síncrona es decir bueno yo noté mucho que cuando mi cátedra y los alumnos sabían pues elevamos el nivel de la entonces ahora cuando están pregrabados pues eleva el nivel cognitivo y la discusión se hace más de otro nivel en la clase y es de fácil incorporación los videos con formas de gestión educativa Hernández en 2013 dice los jóvenes se consideran nativos digitales o no tienen ningún problema sujetos a la reparación de foros de tecnologías alto inherente a su propia existencia entonces para ellos ver un video es algo muy natural y también es una forma que ellos viendo videos solucionan problemas como dice Linares 2015 de su vida diaria entonces ellos mismos están viendo videos o problemáticas en Google digo en Google algo están resolviendo los problemas de su vida diaria el objetivo es si la aplicación de los videos pregrabados en la exposición síncrona se puede enfocar las exposiciones a dudas a discutir y a que el maestro haga un poco más de su experiencia profesional es decir ver si puede llegar a la metacognición claro esto cambia un poco el panorama porque el docente tiene que planificar como decía el maestro anteriormente hay que planificar no podemos planificar el cuestionario la presentación la plataforma después el maestro tiene que ver el video y los estudiantes tienen actividades previas como entrar a la plataforma y contestar referente al tema o los videos se hace la presentación síncrona y haciendo la presentación síncrona pues sí son muy los alumnos y participan abundante porque ya no tienen el tema y solamente contestan dudas referente al tema porque ya abordaron el video pregrabado el maestro pues tiene que evaluar al alumno las actividades del alumno y tiene que evaluar el proceso y ha habido buenos resultados y el alumno contesta de nuevo para ver el aprendizaje que tuvo respecto a su investigación dentro de los estilos de aprendizaje en CUSEI pues casi siempre son más visuales entonces el diagnóstico es que 44% es visual 30% es kinestésico por lo tanto hay visuales 74% de los estudiantes es algo muy común en las áreas de ingeniería es un cuestionario de 118 entre 21 y 24 años 87% es masculino y 13% femenino en el sistema de comunicaciones del CUSEI los estudiantes observaron los videos pregrabados en todos los temas que son de 5 a 15 minutos en el semestre 2020 B dentro de los resultados ellos este las entrevistas 96% 99% piensa que debe de tener conocimientos previos para asistir a la clase él aquí los videos del gusto de los videos pregrabados en clase y discusión en clase de algunas temáticas es el 66.4% y esto también fue sorprendido dentro de los minutos porque sí he recomendado que los videos sean de 1 a 5 minutos y pues realmente el 55.4% piensa que deben ser de 11 minutos y de 5 a 8 minutos el 29% entonces sí podemos grabar un poquito más porque yo siempre estaba muy apurado en grabar que fuera menos de 5 minutos el gusto de los alumnos es que sea de 8 a 15 minutos los videos y acá podemos ver cuáles son las herramientas que le gustan y los videos pregrabados parece ser que son del gusto más de los alumnos también este hice en el mentimeter que es esto se lo dice a los estudiantes en clase para rápidamente contestar cuál es su preferencia y sin duda el rankeo número 1 fue para los videos grabados en cada tema como conclusiones tenemos que los esfuerzos adicionales como vieron los alumnos hay un esfuerzo adicional porque ver el video y investigar del tema pues es compensado por los beneficios que se obtienen posiblemente ya se verá en calificaciones saber si los alumnos mejoraron eso no se puede saber porque todavía no se termina el maestro y el docente convierte los videos pregrabados en una función de conocimiento más importante el uso de videos democratiza la educación porque no todos tienen el mismo nivel de internet y debido a eso que no tienen todos tienen el mismo nivel de internet pues si alguien trabaja por alguna circunstancia porque muchos perdieron el trabajo los padres y ellos tuvieron que salir al quita a trabajar y cada circunstancia que hay y nomás tiene el fin de semana pues ellos pueden ver el video cuando menos y ver la clase pregrabada y contestar sus actividades entonces eso ya ahonda un poco más hacia los demás estudiantes el aprendizaje no se encuentra en función del medio sino como decía el maestro anteriormente sino el del diseño en las estrategias y técnicas didácticas le decimos sobre el video por sí solo no va a ser el video tiene que estar bien enfocado y tiene que estar diseñado y ya se abrió el abanico y este curso al alcance de un clip para que ellos vean su video pregrabado y el 99% tiene conocimientos previos el 66% piensa que es una mejor herramienta y eleva los niveles de cognición de los estudiantes por lo tanto el video pregrabado llegó para quedarse y pues es todo no sé si hay alguna pregunta muchas gracias maestro Blas interesante también su presentación con esta herramienta que nos que nos videos bueno para cerrar con la ronda titulada el papel del docente ante la necesidad inmediata de desarrollar a cargo de Augusto Martínez Torres y María Araceli Montaño Pérez muy bien gracias compañeros buenos días adelante antes de iniciar pues quisiera hacer que las previas presentaciones de mis compañeros están muy dadas con mi tema incluso ayudan a reforzar verdad el análisis que se hizo sobre sobre el papel del docente con el uso de las tecnologías vamos a compartir pantalla verdad ya se presentación si adelante muy bien bueno esta este análisis que que se realizó en conjunto verdad con mi compañera Araceli que aquí está presente y su servidor pues parte de un programa piloto hecho a andar en la escuela de la historia número 4 a la cual pertenecemos y que consistía en trabajar con grupos seleccionados matutinos como vespertinos en el uso de un aula virtual ¿sí? esto es de la plataforma Classroom y con un convenio con la compañía de Google se proveó a la a la escuela de máquinas de Chromebooks para el uso de los estudiantes y que se echaran a andar las aulas virtuales con todas las herramientas que están disponibles y que se pueden aprovechar ¿verdad? sin embargo el resultado no fue el adecuado ¿sí? hubo ¿verdad? hubo resistencia tanto de docentes como de de alumnos de que de que no estaban a gusto con las clases que no les gustaba y que querían regresar a las clases tradicionales esto empezó en el 2018 durante el 2019 también se se llevó a cabo y siempre había esa resistencia y queja de que de que no daba resultado que era muy tedioso y ahorita ¿sí? ya que la capacitación que se le dio pues rindió fruto en este año y también quisiera comparar con el otro programa Pira que he hecho andar en esta en esta escuela donde a los alumnos rezagados por diversas cuestiones con dificultades con materias reprobadas se les dio este un curso fuera de de la modalidad presencial ¿verdad? con asesorías y donde se utilizaba los elementos virtuales y plataforma para trabajar y resultó que ellos estuvieron encantados y que la mayoría tuvo excelentes resultados ¿por qué? aquí habría que ver esa fue el cuento ¿qué fue la ciencia entre ambos programas? porque uno fue rechazado ¿verdad? y porque otro pues fue calificado con buenos resultados ¿sí? bien entonces nuestro objetivo pues era resaltar que hay una importancia ¿verdad? que tiene el uso de la o adentrarnos a la cultura digital y sobre todo que ya no fue una opción se convirtió en una obligación ¿verdad? y que en algunos casos esto fue algo repentino y tanto a docentes como alumnos y a la administración pues nos agarró muchos casos despreventos ¿verdad? hoy tenemos un lenguaje muy cotidiano de ciertas plataformas herramientas aplicaciones ¿verdad? que estamos empleando y que dependiendo de diseño como mencionan mis compañeros es el resultado que vamos a obtener y que nos va a permitir lograr una experiencia de aprendizaje y que sea diferente a la que estamos acostumbrados ¿verdad? entonces nosotros en el entendido que tenemos que adecuarnos a la realidad ¿sí? y que el papel actual de este docente es de de un ser conciliador ¿sí? y que invite a despertar la curiosidad de los chicos haciendo uso ¿verdad? ahora de la de la distancia pues sabemos que que esto también puede causar cierta inquietud de nosotros ¿verdad? porque no no todos tenemos las capacidades o las competencias tecnológicas para desarrollar nuestra nuestra actividad ¿sí? y en esto en este sentido pues aquí hubo una gran diferencia todos aquellos docentes que recibimos esa capacitación para trabajar con Classroom en el 20A en el semestre 20A que fue a partir de marzo en que tuvimos que cerrar las escuelas y cambiar a distancia no tuvimos problema o sea nos adaptamos rápidamente porque desempolvamos esa aula que teníamos creada la adecuamos la empezamos a diseñar como dice nuestro compañero y la pusimos en marcha ¿sí? y hoy este semestre que estamos trabajando pues comenzamos con con el pie derecho ¿sí? con todo el curso establecido y con una experiencia diferente ¿sí? con esos elementos del uso de los videos ¿sí? con preguntas detonadoras donde participen los chicos en foro y que hasta el final lleguen a teorizar ¿sí? y no caer en el ejemplo que nos mencionaba de que lean la página sin cuenta y hagan un mapa conceptual o sea empezamos a lo mejor de una manera invertida ¿verdad? donde la punta detonadora se le da un video se hace un foro después se pide un producto y al final se les comparte pues la teoría o los elementos para fundamentar sus opiniones sus conclusiones etcétera ¿verdad? bien aquí me gustaría hacer mención de las recomendaciones que a través del trabajo aprovechar la red de tutorías fundal y aquí mi compañera Araceli pues como jefa de servicios educativos sabe esa importancia porque a través de ella llega una serie de datos de inquietudes de solicitudes que se tienen que diseminar con el resto de la red con el resto de los profesores entonces es muy importante aprovechar esa red de los servicios educativos de tutorías con computación vocacional y las virtuales de manera colegiada donde se facilite lo digo así el trabajo o sea la carga de trabajo para el profesor claro permitiendo la adaptación a los estilos de cada uno y creo que en este semestre el CEMS al cual pertenecemos entendió eso ¿sí? y mandó un paquete de aulas virtuales con sus este con claro con sus mejoras que se les puede dar pero entendió que era necesario unificar criterios porque también los chicos estar trabajando en diferentes plataformas pues no es no es lo más sencillo que digamos ¿eh? o sea hay que unificar también criterio ¿verdad? de qué tipo de plataforma aquí en este caso estamos aprovechando el Classroom el Google por las bondades ¿sí? ya que si ustedes han trabajado por ejemplo en Moodle hay hay ciertos importantes ¿verdad? sobre todo por la capacidad ¿sí? que a veces se satura que hay dificultad de subir ciertos archivos y que se vuelve complicado esta esta situación ¿verdad? y para finalizar con conclusiones se debe resaltar algo muy importante la autogestión o sea la autogestión el el que los chicos aprendan para la vida y la constante actualización ¿verdad? eso es básico o sea si ya sabíamos que el ser autogestivo era un requisito en la modalidad presidencial pues hoy en día pues es indispensable ¿verdad? y eso lo tenemos que trabajar o sea tenemos que encauzar a los chicos a ese a ese sistema ¿verdad? donde ellos establezcan por aquí mencionaban sus metas las metas son fundamentales es es prioritario que que conozcan de este proceso ¿verdad? donde donde el ser humano tiene que autodirigirse y y que ello le le quite esa resistencia a los cambios que por naturaleza logramos tener los seres humanos ¿verdad? requerimos igualmente de los mecanismos para para de verdad formar una comunidad una comunidad donde el rol de nosotros como gente en esta virtualidad se incremente la empatía ¿verdad? lo el aspecto humano la la autodisciplina donde establezcamos mecanismos de diálogo y que realmente mis compañeros que presentaron creemos espacios espacios de aprendizaje ¿verdad? en donde nosotros nos convirtamos en guías ¿verdad? en guías con flexibilidad ¿verdad? alguien podría mencionar que se resume a ser un líder un líder empático receptivo y que crea la realidad en la cual estamos inmersos ¿verdad? entonces esta situación en las presentaciones conferencias me da ánimos porque porque resaltan esa esa importancia que tiene el enseñar estos espacios el entenderlas los contextos en los cuales docentes estamos trabajando muchas gracias por su participación maestra Araceli tiene algún comentario si con gusto solamente pues tratando de apoyar esta exposición les comento retomando a Ferreiro y a Goleman en nuestra exposición pues estamos trabajando directamente en este sentido en orientación educativa y vocacional y de todo lo que conlleva tutorías y demás que mencionan nuestro compañero César pues precisamente para que el docente que participa en esta situación de innovación que se trabaja en prepa 4 esté consciente del objeto que se persigue del rol que tiene que desempeñar al participar de esta manera en el incentivo de las competencias con los alumnos pero también en sí mismo porque buscamos que el alumno sea consciente de lo que se espera de él y que pueda desarrollar ese pensamiento crítico y reflexivo pero también a la vez el docente sepa qué se espera de él en el rol de este nuevo trabajo que se está haciendo y que se está un poquito más en el conocimiento de sí mismo pero también del alumno que ya no sean alumnos que etiquetamos como que tienen bajo desempeño o que vamos a ver qué pasa sino que buscamos que los conozca que puedan interactuar previo previo a la implementación de esta actividad para que se empaticen entre ellos mismos pero también se empatice con el programa y esto ha resultado bastante bien ha cambiado la conceptualización del alumno en el maestro y precisamente también en el alumno referente al maestro y entonces al lograr eso hemos logrado excelentes resultados es lo que quería aportar muy amables vamos a pasar a la sesión no tenemos muchas preguntas en el chat por lo que les preguntaría si alguno de los asistentes tiene algún o alguna pregunta en particular para los ponentes sí a mí me gustaría preguntarle al maestro Ricardo que pueda compartir ese ejemplo que quedó inconcluso de lo elíptico cosa que lo llevó a la práctica en su actividad eso me gustaría verlo de mi compañero sí claro con mucho gusto por razones de tiempo no vi detalles precisamente de ese abordaje que se hizo y voy a ser muy breve maestro César conoce la película de Ben Hur ha visto esa película de Ben Hur sobre todo la película de los años cuentas Charlton Heston sí recuerda usted que Charlton Heston que está personificado con Ben Hur hay una carrera de caballos es la famosa carrera de caballos entonces lo que yo rápidamente hice en esta clase fue precisamente no iniciar de manera lineal lo más clásico y lo más tradicional en la clase es decir muchachos vamos a ver las 4P de la mercadotecnia y yo comienzo a echar un rollo mareador o les pongo un video etcétera así de manera lineal en este caso no fue de esa manera por eso las bondades de este diseño de este abordaje de manera metadiseño siguiente yo les pongo el video un pequeño video de cómo Ben Hur analiza los 4 caballos que se vienen 4 caballos y Ben Hur dice hay un caballo más lento hay un caballo más rápido esa formación no está bien acomoden los caballos de otra manera los chicos no saben no saben ni siquiera el tema no saben de qué les voy a hablar yo les pongo ese video y les digo ese es el ancla y de ese ancla voy haciendo actividades elípticas ascendentes poniendo puntos y esos puntos se llaman puntos de inflexión o bucles o rizos va a sonar a comercial el rizo entre más definido sea el rizo es mucho mejor para el aprendizaje de los jóvenes ¿por qué? porque ellos tienen que descubrir por sí solos el profesor actúa como detonante y los chicos solos van descubriendo cuál caballo tiene que ir adelante del lado derecho del izquierdo etcétera como son cuatro caballos ahí yo inicio también la clase para decirles que en mercadotecnia que es una carrera y que en esa carrera hay competencia hay blancos contra negros porque ellos ven el video ellos ven un segmento de la película entonces con eso yo tomo de pretexto para hacer la elipse ascendente y ellos llegan y hasta la fecha les olvida producto precio plaza promoción no se los di de manera lineal ellos solos lo investigaron yo solamente fui el diseñador para que ellos digamos buscaran la información de esos puntos que ellos mismos iban haciendo la elipse hacia arriba básicamente ese es el ejercicio y se puede utilizar en cualquier circunstancia en cualquier materia inclusive de hecho si me apura usted esta metodología vamos a llamarlo así la utiliza Harvard Business College precisamente en su metodología de caso comienza así con un punto y va subiendo y aquí entra la mayéutica socrática aquí entra el curso no tanto el discurso del profesor entra la habilidad intelectual de la infraestructura de diseño del profesor para ir guiando y orientando en esa elipse a los alumnos esto se ha aplicado a nivel de licenciatura se les ha dado esta propuesta a maestros de de educación ellos lo han replicado con sus alumnos y han tenido estos resultados ¿cuáles? la clase es sencilla se va a la clase aprenden muy bien por todos esos anclajes que usted va haciendo en el transcurso de la elipse que va subiendo le voy a poner una imagen y todos lo hemos hecho en alguna oportunidad y ya con esto doy fin usted le presenta a sus a sus hijos o usted mismo esos dibujos que tienen puntos y los puntos tienen números y usted tiene que ir uniendo los puntos y hasta el final usted se da cuenta oh aquí sale un pez aquí está una mariposa esa es la clave fundamental del diseño instruccional que yo les propongo porque el alumno va recorriendo esos puntos hasta completar el dibujo básicamente esa es la explicación a sus órdenes maestro César gracias muy amable muchas más muchas gracias maestro Ricardo bueno voy a tomar un chat que me pareció muy relevante es con respecto a la presentación del maestro Blas nos preguntan si es posible que nos compartan videos pregrabados o compartimos alguna para ver algunos de sus videos que si nos resultaron interesantes bueno parece que el maestro Blas ya no está conectado bueno no sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta adicional si maestro Ricardo nada más reafirmar un pequeño dato este les comentaba yo que esto se aplica a enmaestrantes esto lo hemos aplicado acá en el centro universitario de los altos en Tepatitlán y los en la maestría de procesos innovadores de aprendizaje precisamente y llevamos en esa parte del del currículo rescatar el diseño instruccional ese pepino que está encerrado por muchos años en el refrigerador la práctica docente quedo a sus órdenes yo tengo una pregunta maestro Ricardo adelante a sus órdenes me interesa mucho la forma espiral que usted menciona que el alumno va cubriendo yo acabo de terminar un doctorado hace un año y este me di cuenta de que los alumnos aprenden de diferente forma y de diferente nivel pero yo sí sé o yo sí sé que el alumno debe de saber a dónde va a llegar no hacerle como el de los puntitos y los numeritos que no descubra al final lo que va a hacer sino que tenga una idea a dónde va a llegar no sé si estoy equivocado es es correcto es correcto es correcto doctor se trata de que la intencionalidad es que llegue a ese punto no es que sea un punto desconocido ok pero debes saber a dónde va a llegar claro porque obviamente no es lo mismo un alumno de primer semestre a uno de décimo en donde ya los de décimo pues ya quieren ser tus socios en arquitectura o en la medicina ya se sienten que ya están así es yo fui maestro de tesis algunos semestres y mejor renuncié porque llegaban muy mal preparados y este y yo le dije a uno de ellos ok vas a ser mi socio tengo poquito trabajo consigue texamba y eres mi socio entonces primera entrada es no es fácil entonces la experiencia de la de nuestra de hacer docente si me dice que la instrucción cada vez tiene que ser mucho más clara y más específica pero la instrucción de cómo se va a hacer eso sí puede ser muy interesante de los que la vayan descubriendo muchas gracias si es correcto lo que usted dice está en su punto efectivamente a nosotros como docentes como profesores nos falta mucho la intencionalidad y en esa intencionalidad acomodarle diseño esa es prácticamente la propuesta de su servidor no que lleguen a un punto desconocido claro mis muchachos saben que yo les doy clase de mercadotecnia pero aquí el asunto es cómo es que yo les tenga que dar esa clase si es una clase lineal o es una clase en la que yo los voy orientando llevando diseñarle su experiencia sobre todo eso es una experiencia de aprendizaje que prácticamente no la olvidan y sobre todo de que les ayuda a tener criterio a lo que usted acaba de comentar que les hace falta mucho a los jóvenes efectivamente me ha tocado ver lo que usted comenta ¿no? tesis que dice uno ¿cómo llegaste hasta aquí muchacho? sí estoy de acuerdo con usted la culpa nosotros por ay pobrecito sacó a 56 ponle 60 pues no no es válido yo les he dicho que debe de haber un parqueaguas en todas las carreras en donde el muchacho debe de enfrentar una realidad que si habla si no y por último para terminar yo creo que esta pandemia nos ha acompañado otras técnicas otras formas de enseñanza porque ciertamente estábamos muy cómodos y ya pasabas la clase y te ibas o se ponían a trabajar y tú sentabas o revisabas haciendo otra cosa y si ibas a tu casa ya habiendo terminado tus clases y habiendo revisado los trabajos y ahora para mí se ha hecho más difícil trabajo triple porque la universidad de 25 alumnos me dio 50 entonces como decía el maestro anterior si yo tengo 50 alumnos y dejo 10 trabajos pues tengo 500 trabajos que revisar y entonces dice uno ay güey pues como le hago mejor les dejo trabajos en equipo y ya no me reviso 5 trabajos en vez de 50 pero el problema es que de estos muchachos de los 10 muchachos pues dos no hacen nada uno va por las focas y otro pone la lana y realmente trabajan pero pues eso ya es problema de los muchachos si no quieren aprender así estuviera suscriptor dando clases de revisión y no te querías hacer buen cura pues no no buen cura y muchas gracias todas las ponencias a sus órdenes muchas gracias tenemos una una pregunta para el maestro César adelante por favor con la pregunta hola gracias maestro César comentabas en tu ponencia que al estar capacitado por ejemplo en Classroom eso hacía como que fuera más fácil la transición de trabajar en el aula a trabajar en línea podrías profundizar un poquito más en eso porque bueno cuando menos para mí no fue nada fácil y eso que suelo trabajar en modalidad virtual también entonces sí me gustaría saber un poco cómo fue tu experiencia y cómo fue la experiencia de la maestra César y también gracias ok mira en el 18 no te miento en el 19 A yo recibí esa capacitación en el ciclo 19 A en el mes de agosto y era para trabajar precisamente con el grupo que me tocaría en en el 20 A o sea con un año de antelación y creamos nuestra A conocimos las herramientas lo que las funcionalidades del formulario por ejemplo el el de cómo crear una pregunta y que se que fuera como funcionada como un foro el de compartir los documentos con los chicos de anexar otras aplicaciones como juegos ¿verdad? ya conocidos del quiz Cajud y demás para para hacer uso de de este de esta aplicación ¿verdad? y te digo sin embargo para el 19 B se dejó de de llevar ¿verdad? por esa queja esa resistencia de que pues no funcionaba sin embargo todo el curso se creó se quedó ahí en en el tintero ¿sí? se quedó ahí guardado en mi caso ¿verdad? el curso y hasta el 20 con esta emergencia ¿verdad? pues se se sacó se levió y en en la misma semana que nos avisaron de la situación yo ya tenía inscrito a mis chicos ¿verdad? a mis grupos enteros sin ninguna complicación más allá de aquellos ausentes de repente con ellos ¿verdad? contactarlos pero se pudo echar a andar el trabajo claro con las deficiencias que aquí han mencionado mis compañeros en cuanto diseño y la pertinencia de ciertas actividades había que adaptarlo que para este semestre para este semestre que iniciamos el 20B pues mi tarea fue adaptarlo y acoplarlo ¿verdad? que fuera algo funcional y claro la base del curso está asincrónico las conferencias las videoconferencias que yo tengo con los chicos pues ha sido para aclarar dudas para detallar puntos ¿verdad? para hacer explicaciones para aquellos que lo requieran porque hay quien publico están publicadas las actividades y ellos las cumplen y cuando llegamos simplemente aportan al conocimiento de más ¿verdad? no se vuelve un monólogo en mis videoconferencias o sea lo he evitado porque entendiendo todas estas vicisitudes de la conexión me han tocado alumnos que están en trabajo que no más se están escuchando ¿verdad? alumnos que pues realmente se les dificulta por las carencias económicas y también claro la apatía o sea en esa no está a un lado ¿verdad? de algunos chicos pero pues uno los va conociendo trata de hacer pequeñas actividades ¿verdad? donde se les pregunta al azar ¿verdad? o de manera aleatoria para que no necesiten tener la cámara prendida pero si en el momento de participar pues que la que la abran y dialoguen un rato con nosotros ¿sí? y creo que eso nos sirvió o sea nos agarró nos agarró desprevenidos como en muchos casos vimos a compañeros que de veras sufrieron o sea sufrieron porque no sabían de qué manera contactar a sus alumnos maestra compañera Araceli voy maestra Araceli entonces la clave fue que tus estudiantes conocían la plataforma previo a la contingencia o sea ya tenían un grupo creado con ellos ya conocían la plataforma las herramientas y eso facilitó la transición y de hecho la conocían no la trabajamos al cien por ciento esa es la realidad creo que en ese semestre hicimos una actividad un foro y ya pero para el siguiente este se resultó un pues una tranquilidad para mí y yo para ellos ¿verdad? porque sabían qué íbamos a hacer y de qué manera íbamos a seguir trabajando gracias maestra Araceli ¿cómo fue su experiencia? sí yo quisiera abonar quiero abonar lo siguiente nosotros en la preparatoria cuatro tuvimos la capacitación que menciona el maestro César alrededor de treinta docentes después yo en lo particular en un proyecto que se genera que el maestro lo mencionó que se llama Pira estuvimos trabajando a través de la plataforma Moro y entonces cuando se nos hace la invitación en este semestre que teníamos que implementar de manera muy apresurada nuestra planeación y seguimiento del curso pues tuvimos que observar que la plataforma de Cloudroom pues era mucho más fácil de llevar la continuidad de nuestros cursos tomando el antecedente de que ya estábamos preparados muchos de los maestros en esta plataforma nos fue muy fácil hacer la transición y el manejo y bueno si se nos dio la información a través de la administración de más o menos cómo manejar los correos académicos de los alumnos entonces eso fue como una parte complementaria nada más pero para la mayoría de los maestros que ya habíamos estado en esos cursos que se mencionaron nos fue muy fácil y en el diseño muchas veces solamente trasladamos de alguna manera las actividades que teníamos previamente en esos cursos se hizo una planeación que se presentó a las academias rescatando los puntos más importantes cómo los íbamos a llevar y la verdad si nos sirvió de muchísimo apoyo la capacitación que se nos dio previamente y a la hora de hacer el comparativo de las dos plataformas pues pudimos ver que era mucho más sencillo en Classroom y a los alumnos les gusta más también podemos tener le implementamos las acciones virtuales y en ocasiones como me dicen maestros solamente son para aclarar algunas dudas o dar la clase porque también no queremos perder ese sentido de ser el docente no nada más para decirle ah pues vas a dejar esta actividad no se aclaran las dudas pero también se dan clases a lo mejor recortadas en tiempo pero sí de los puntos más importantes de nuestros cursos tratamos de darles el seguimiento muchas gracias sí gracias a ustedes muchas gracias maestra Araceli no sé si hay alguna pregunta adicional ya estamos cerca del cierre muy bien pues no me agradecer a todos agradecer en primer lugar a los ponentes que nos compartieron todo este conocimiento todas estas experiencias que que han tenido y también agradecer a los a los asistentes a los participantes que nos ayudaron con esta realimentación despedirnos despedirnos de este evento de este año de Conectactica creo que fue enriquecedor para todos los participantes los esperaremos el próximo año están invitados a participar nuevamente en el evento y bueno no olviden registrar su asistencia mandarnos sus comentarios a través de de link ya está publicado en el por favor todos ayúdenos a realizar esto y bueno como les comentaba pues les agradezco mucho su participación y nos veremos en el siguiente Conectactica hasta luego Maestro Héctor le agradezco mucho y pues muchas gracias por este evento estaremos en el taller de la tarde que nos toca estar ahí pero de antemano sabemos que esto se logra con mucho trabajo detrás de las cámaras y pues les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan para participar y de conocer lo que otros hacen de mi parte pues muchísimas gracias y estaremos si es posible el próximo año que esperemos que también lo realicen en el evento muy amables claro que sí nos estaremos el próximo año hasta luego ¡Gracias!